Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, la media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, y sacude duro No te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, y sacude duro La mano arriba, sin duda sola, mueve la cabeza, y sacude duro La mano arriba, sin duda sola, mueve la cabeza, y sacude duro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, no te quite ahora, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. 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 Danza Kuduro.